Es divino, comodísimo, divino, fenomenal, divinos los dos, divino ¡Ja! ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Mira, 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 y hoy toca un hall de Primark Ya tocaba creo yo, ¿no? ¡Pues, unos días mi campito! Hola florecillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va este veronito? Siento la ausencia el domingo pasado, ya sabéis Que este mes de agosto voy a estar un poquito más relajada ¿Eh? Porque una necesita también descansar un poquito Ya sabéis, ya os lo comenté en mi vídeo anterior Pero no os preocupéis porque esta semana toca vídeo Y encima un hall ¡Ay! Que sé que os encantan Y para más Inri de Primark Que hace tiempo que yo no me pasaba Así que os voy a enseñar lo que me he comprado Y encima tengo unas cosillas extra de temporada de Bershka Y he pensado en también incluirlo aquí en este hall Ya que estamos, ¿verdad? ¡Hala! Vamos a ello Bueno, hay un popurri de todo Menos... bueno Iba a decir menos zapatos Porque ya os enseñé bastante la última vez Algo, algo hay, algo hay No os lo voy a desvelar Pero vamos, que es un completito Hay accesorios, algo de calzado Pero sobre todo ropita veraniega Muy apañada Pero mira, que empezamos fuerte Mira, mira, mira Mira lo que tengo aquí El sombrerito El típico bucket hat Está por todas partes Y yo realmente todavía no me he hecho con ninguno No por falta de ganas Ya sé que esto no le gusta a todo el mundo Pero bueno, ya conocéis mis gustos ¿Eh? Sino porque es que no me cabe ninguno Sabéis yo que me he ido a azar A recatar No me cabe tal No, no me entra Ya sabéis mi problema De cabeza gorda Y pelo gordo Todo Tiene un tamaño desproporcionado Aunque no lo parezca Mira, ¿qué te parece? Es divino Y punto Encima el color me encanta Y realmente pues hace su función ¿Sabes? Los sombreritos en verano vienen de maravilla Ya sea este o una Pamela Lo que más os guste Pero vamos, este de Prima Cuatro euritos Maravilla Esto luego me lo pongo también en invierno Si hace falta, vamos Y bueno, decidme si este sombrero os gusta o no ¿Sois del equipo que no podéis ni verlo? ¿O del equipo de... ¿Os parece muy molón? Porque esto ya... Este estilo ya es retro Bueno, lo siguiente que me he cogido Disculpad que... Es que he cambiado el ángulo de la cámara Y bueno, es este top Monísimo, monísimo Es de punto Y mirad la formita que tiene No sé, me parece muy favorecedor El precio Ocho euros La talla M es la... 40-42 Aquí pone de Europa Me suele gustar comentar las tallas Porque luego me lo preguntáis Y me decís Ro, más o menos Y tal Más que nada para que os hagáis mejor una idea Pero es que queda monísimo Y bueno, lo llevo así con el vestido Mirad la espalda que mona es también Divino Parece de Sara Lo siguiente que me he cogido Es un top deportivo Que a todo esto No sé si os habéis pasado Por la parte De deporte De primar Pero tienen un montón de cosas Con muy buena pinta Unas maillicas Unas cosas Y bueno, pues tienen este top Ya os digo Que viene encima Como con su espumita Y nada Pues es el típico sujetador top deportivo Con la espalda así Y luego tiene la gomita bastante ancha Y yo realmente Más que comprármelo Para hacer deporte Porque realmente Tampoco se ve ahí Que tenga como mucha fuerza No es como el típico top Nike De estos que Sabéis que vas ahí Súper comprimida Pero yo la verdad Es que me lo he comprado Para ponérmelo Con ropa de vestir No me lo voy a probar Porque ya os digo En uno de mis últimos hauls He tenido problemas con Youtube Porque me ha catalogado el vídeo Como contenido para adultos Y me han quitado la monetización Así que Pues nada Ahora ya no sé Que me puedo probar Y que no me puedo probar en cámara Para que a Youtube No se le cruce el cable Así que No os lo puedo enseñar Persi de Cash Pero el precio 6 eureles Que maravilla Y la talla Me he cogido la talla S Comodísimo flores Mira, mira, mira Que maravilla Otro top Súper bonito También de punto Es que hay cosas buenísimas 8 euros también Me he cogido la talla L Eso sí Porque No sé La mano me parecía muy pequeño Y ahora diréis Jolín, pues si eso es una talla L No veas, ¿no? Y yo os entiendo Flores Ya sabéis como es el tema de las tallas Yo quiero creer Que este top En realidad Es como mucho más ajustado E incluso Cortito Insisto Es muy elástico Como veis Así que si tenéis una talla Más grande que la mía Pues yo creo que esta talla L Igual os puede venir bien Ya os digo que da bastante de sí Para el tema tallas Yo creo que no vais a tener tanto problema Y nada Lo que más me gusta es el cuello que tiene Es que mira que mono es Y es un color beige Es el color beige Perfecto Y además no tiende a amarillo Ni a vainilla Ni nada Que yo creo que podéis notar Que esto es más blanco Y esto es un color más crudito Divinos los dos Bueno, ¿qué me dices de este top? Maridrini Mira que maravilla Me encanta este tipo de escote Y aunque no lo podáis ver También es de punto Es de canalé No es muy largo Bueno, tampoco lo podéis ver Pero vamos por aquí Y me ha gustado tanto Que además de comprármelo en negro Me lo compré en blanco también He cogido la talla S Y el precio 8 euros Así que ya os digo Si os apetece renovar los básicos Este verano Aprovechad Porque en Primar hay cosas preciosas Y por un precio divino Divino Bueno, lo siguiente es un bikini Que por lo que os he dicho antes No me lo voy a probar Tampoco iba a ser posible Porque es que entre otras cosas Me he equivocado de talla Pero os lo puedo enseñar De igual manera ¿Habéis visto la sección de bañadores de este año? Que veo ahí ese toque de estilo de tendencia Primar Molver El caso que vi este Que es monísimo No sé si podéis ver Algo es negro Tiene aro Y luego tiene esta texturita Como rugosa A ver, no tiene relleno ni nada Entonces es el típico bañador Que parece como un suje ¿Veis? Lo único es que me equivoqué en la talla Yo me he cogido la La 36 Y tenía yo mi duda Que me lo he probado Y de pecho me queda un poco justo Que a ver, me lo puedo poner Pero vamos Que yo os digo que me parece monísimo Monísimo, ideal Y luego tiene pues nada El enganchito aquí detrás Que igual esto nos importa lo más mínimo Pero bueno Yo os lo digo Tiene el típico enganche así 9 euros 9 euros Ninas Y a ver Podías comprarte la braguita Con la misma textura Y a juego Pero a mí Mira, se me ha antojado Una braguita Como más retro También tienen Esto antes no se encontraba Fácilmente En cualquier tienda de ropa Las cosas han cambiado mucho Me he cogido la talla 34 6 euros La braguita Una maravilla Y es que es preciosa Porque mirad La parte del culete Es un poco brasileña Que eso a mí pues sí que me gusta Pero luego es más altita Así que esto sí que me queda Fenomenal ¿Qué más? Un básico indispensable Que igual no es digno de mención Pero sí Porque es parte de mis compras Un manojo de coleteros Bueno, concretamente De las típicas gomas del pelo Negras básicas Pero Las que yo uso Tienen que ser De las típicas Que es todo un elástico ¿Vale? Que no tienen la chapita Esa ahí en medio Metálica Porque yo no sé vosotras No sé qué cabelleras tendréis Pero yo cuando he utilizado Una de esas gomas Es darme la segunda vuelta Y ¡Pium! ¿Sabes? Así que nada Las gomas que yo me compro Tienen que ser así El manojo cuesta 1,50 euros Os voy a enseñar Una cosita beauty Os había dicho Que era todo ropa Pero no Se me había olvidado Que me había cogido esto De hecho Tengo planeado hacer No sé exactamente cuándo Pero lo tengo ya planeado Un vídeo de Primark Pero Hablando más De lo que es Primark Beauty Así que decidme Aquí abajo en comentarios Si de verdad Os apetece ver Un vídeo De este tipo O si preferís Que siga con el tema moda Entonces Que me he cogido Unas pestañicas postizas 1,50 Maravilloso Y en este caso Me he cogido Las que se llaman The Edge 2 Y estas son las típicas pestañas Que te pones como De la mitad del ojo Hacia afuera Para que quede Tu mirada más rasgada Más complementos En este caso Un collarcito Es básico Es una cadena Pero es que me ha parecido Muy mona Y he empezado a pensar ¿Tienes algo así? ¿O paregut? Y no No me ha venido así a la mente Porque tengo Más collares Pero los que me he ido comprando Últimamente Son los típicos finitos Discretos Más básicos Más minimalistas Pero oye He visto esta cadena Con estas argollas Y he dicho No sé Me ha parecido muy mono Mirad Lo enseño así más de cerca No es la típica cadena Que está así entrelazada No sé Me ha parecido muy mona 4 euros Bueno Los siguientes son unos shorts Primero los voy a enseñar en la mano Y ahora me los pruebo Pero es que Tenemos que hablar del tema tallas Yo estoy fuera de combate Os lo digo Una ya no hay quien se aclare Me he cogido estos shorts Que son monísimos Blancos Me apetecía tener unos blancos Vaqueros Y tienen este corte Como de mom ¿Vale? Mom jeans Que primero me cogí Una talla 36 Me la probé Uy Eso me quedaba fatal El botón Se me hincaba aquí Y no Y dije Pues nada Tuve que ir a devolverlos Y cuando fui Pues me cogí directamente Una 38 Que a ver Que me queda grande Pero una 38 Es que ahora veréis Como me queda Bueno ya que estoy Os lo enseño Bueno todo blanquito ¿Sabes? No tiene ningún tipo de roto Y no son los típicos shorts A ras de la molla del culamen Es como que bien Vas toda a salvo Y recogida Entonces este es el tema ¿Vale? Los pantaloncicos Quedan muy monos Pero para ser una 38 No me quedan tan grandes O sea es que No sé A ver si hago así Pues obviamente Vale Me quedan grandes Esto es lo que tú quieras Pero yo esto Me pongo un cinturoncito Y de aquí no baja Por eso yo cuando me compraba La 34 O la 36 No me quedaba bien Porque ya os digo Que es que No sé que pasa Con las tallas El corte es un poco Raro Muy importante El precio Que nos lo he dicho 11 euros Lo mejor el precio Bueno y respeto a calzado Que os había dicho Que sí Que no Que sí Pues sí Al final algo de calzado Pero muy necesario Unas chanclitas Se considera calzado Porque es para los pies Pero vamos Que tampoco es nada especial El precio Un euro Un euro de chanclas Me hubieran gustado más en negras Pero cuando fui Pues no había Solo estaban en blancas Pero bueno La verdad es que también Me hace el papel Bueno Lo de Primark Ya ha concluido Voy a enseñaros rápidamente Las cuatro cosillas Que me he cogido de Bershka Ya os digo Es todo de temporada Y os dejo los links Directos de todo En la descripción del vídeo No os puedo dejar Los links de Primark Porque no tienen Página web Básicamente Así que tendréis que ir a la tienda Lo primero Unas mallicas Mira, mira, mira Como es esto Y las llaman en la web Como mallas de neopreno A mi esto me parece Como una licra Como una licra Más gordilla Me he cogido la talla S Y cuesta 9,99 euros Y es que el color Me ha parecido precioso Mirad Me lo he cogido como en este beige Que es muy básico Encima no tiene ningún tipo De estampado Ni nada Y lo único es que tienen ¿Veis? Esta costurita aquí delante Que oye Realmente Pues no me desagrada Porque así tienen Un alguillo Yo me la he cogido En este color Y en negro Y mirad Ya que estoy Os enseño como queda el negro O sea Obviamente Son muy deportivas Pero es que quedan Como un guante Ajustaditas Yo creo que Moldean mucho la figura Y bueno Pues estas son iguales Pero en otro colorcillo Las necesitáis Flores Favorecen muchísimo He tenido que encender la luz Porque Que se ha ido el sol Un nubarrón No sé si notáis Que he sucumbido A los encantos De las camisetas De Power Ranger ¿Eh? Que se llevan ahora un montón Las camisetas con hombreras Por todos lados Lo que pasa es que yo Me he comprado Estas de Bershka Que no tienen Hombrera en sí Pero tienen este efectillo ¿Sabes? ¡Ja ja! Retro Muy molón Entonces me la he cogido En... En blanco ¿Eh? Y también en negro A pares Nenas A pares Me he cogido la talla M Pero tienen XS Y ese también Por si las queréis más pequeñas El precio 9,99 Así que yo creo que está muy bien La negra es absolutamente igual Como veis O sea lo que es el patrón Es un cuadrado No tiene más No sé Y ya os digo Esta para ser la M Tampoco es muy larga ¡Ja! Bueno lo siguiente Es este body Maravilloso Divino Estupendísimo Lo malo que tiene Es que no Tiene botones Ahí abajo ¿Por qué? O sea es que debería estar prohibido Un body Sin botones No es un body Es un bañador ¿Estamos o no estamos? Que hubiera sido un detalle Que le hubieran puesto Tres corchetes Ahí abajo Pero no El body Bonísimo Es muy 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 elástico Y luego tiene Como Un canale así ¿Sabes? Muy finito Si efectivamente Me lo he puesto encima de las mallas Porque ¿Por qué no? Parece que ¡Dame tres rodillas! ¡Tres rodillas! Os enseñaría como es por detrás Pero ya sabemos luego Lo que le va a parecer a Youtube Pero es un poco Tanguita Y lo único es que Es un body Que ya os digo Que parece un bañador Y no solo por lo de los clips De ahí abajo Sino porque luego tiene Como su forro por dentro Así Como si fuera de De licra Cosa que está fenomenal Porque al ser blanco Pues así os ahorráis Algún tipo de transparencia Inesperada El precio 9,99 Y me he cogido la talla S Pero si lo sé Me hubiera cogido una talla menos Porque Me queda Un pelitín grande Lo digo porque Solo noto con la parte de abajo Que si me sobra demasiado Pues es que Me queda grande Pero vamos Bueno Y ya esto que me he comprado A ver Veraniego Como tal No es Pero es que lo he visto Y he dicho Me lo he tenido que comprar Son estos vaqueros Estilo noventero Que son Más monores imposible Oye Encima me quedan Fetén Oye No es pues Yo es que una Una se tiene que echar flores Y bueno Son vaqueritos Altos Además son bastante altos Y Bueno pues Es que ya os digo Que quedan fenomenal El color es divino Y luego pues Están llenos de rotitos ¿Los veis? Quedan divinos Lo único es que pues Efectivamente es como Pata de elefante Así El precio 29,99 Que es un precio Que está bastante decente Para ser vaqueritos Y nada Me he cogido la talla 34 Y nada Pues eso Que si os gustan Este tipo de vaqueros Os los recomiendo Porque son comodísimos Y es que quedan fabulosos Mía mía lo conjunta Que voy en un momentico Nada más florecillas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dadme muchos likes Y dejadme aquí abajo En comentarios Que prenda os ha gustado más Y cual menos Ya sabéis que me gusta Saber las dos opiniones Y sobre todo Me gustaría saber Que os habéis comprado Últimamente pues O en rebajas O incluso de temporada Contádmelo aquí abajo Y bueno Si os gusta este tipo de vídeo Ya sabéis Decídmelo una y mil veces Para que yo Pueda seguir animándome A hacer hauls de ropa Que ya sabéis Que me encanta Y los disfruto muchísimo Pero a una le gusta Escuchar ese feedback Y si de verdad os gusta Ya sabéis Suscríbete al canal Aquí abajo Si todavía no lo has hecho Very important Y dale a la campanita Power Para que Youtube Te mande todas las notificaciones De mis vídeos domingueros Os recuerdo Que el domingo que viene No hay vídeo Y tendréis Uno nuevo El siguiente ¿Ok? Aún así os recuerdo Que me podéis seguir por Instagram ¿Vale? Os dejo el link por aquí Ya que ahí no voy a estar De vacaciones Estoy subiendo menos contenido Pero no me voy Por completo Y ahí podéis ver Pues cositas que En el canal principal Aquí no podéis ver Y si aún así os quedáis Con más ganas de verme La carilla Ya me tendréis en mi canal De videoblogs Que se llama Más BadTV Porque ahí sí que voy a estar Subiendo vídeos Cada semana Como siempre ¿Vale? Que no desconecto por completo Muchos besos Muchas gracias por venir A verme un domingo más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! ¡Gracias!